Alerta A mi mundo y verás que sigo siendo el mismo loco que cae sobre el compás No dejé de hacer rap, seguí escribiendo mis tracks A pesar de malos momentos nunca pude frenar Cocinaba un par de ritmos y después ponía a volar Esta mente potente que apunta y dispara al boomback Me concentro y penetro directo como un penereto Así que prepara el recopuberto que ahí te va completo Soy el peso neto, que acabo con tantos tetos MCs tontos ya son tantos y quieren ganar respeto Es tan mal de la cabeza, la verdad no sé qué piensan Estos MCs me avergüenzan y quieren ganar la plaza Nunca han estado en un micro y quieren saber cómo está la finanza Ya lo sabes MCflot detrás del micro va pasándose de lanza Yo me convertí en su amenaza Ya lo sabes MCflot detrás del micro va pasándose de lanza Alerta Que este perro está de vuelta y viene con más peso en cada una de sus letras Su nombre es Edgar A.K.J. La Metra Y la gente sabe de quién habló cuando escupo ráfagas de las maquetas Alerta Que este perro está de vuelta y viene con más peso en cada una de sus letras Su nombre es Edgar A.K.J. La Metra Y la gente sabe de quién habló cuando escupo ráfagas de las maquetas Y la gente sabe de quién habló cuando escupo ráfagas de las maquetas Y la gente sabe de quién habló cuando escupo ráfagas de las maquetas